Uno de los escenares Y para mostrarles a este instaurito No vas con mi compadre que está borracho Para allá de con la roja A ver este compadre Me corre no vas con esta borracho Este instaurito Dice, este chuve Esta bandera Con más fuerza Uno, dos, tres, cuatro Este instaurito Este instaurito Este instaurito Este instaurito Este instaurito Este instaurito Vamos a ver Gracias.